Les habla Luis Leris, técnico agrícola encargado de la provincia de Limarí, de la oficina técnica de INEA y desde acá enviar un saludo muy especial, muy afectuoso y con mucho cariño a la alianza Quillen Rai, que está participando de las actividades de aniversario del Liceo Agrícola de Canela, liceo muy importante, he podido compartir con grandes profesionales que tienen su origen y su formación en ese liceo y desde acá desearle lo mejor en este mes aniversario a los profesores, a los directivos, apoderados y alumnos que son nuestro futuro y los estoy saludando con mucho afecto desde acá, desde un lugar que para mí es especial, que es el Rincón Agroecológico, aquí tratamos que convivan en armonía plantas, suelos, microorganismos, producción de lombrices y eso es desearle un sano convivir, que sea un convivir en respeto y en armonía con el medio ambiente y consigo mismo y con quienes comparten con ustedes un abrazo muy afectuoso, de corazón, con mucho cariño para todos los integrantes de la Alianza Quillen Rai del Liceo Agrícola.